Cuando estamos corrigiendo un ejercicio, si nos fijamos un poco en pues mueve el brazo, gira el codo o algo así, pues para los entrenadores nos parece muy claro, pero a la hora de ejecutarlo como deportista, pues el cerebro no lo entiende tan bien. Una analogía es poner algo parecido a lo que ya sepas, ir a la red así con la mano hacia arriba, pues en vez de describir como tiene que ir el brazo, pues podría decir, oye imagínate que vas con una bandeja y que no se te puede caer nada, pues ahí ya vas, imaginas ese movimiento y entonces a tu cerebro, pues eso ya le parece más fácil. Gracias.